Y la gente la cosa está enamorado de anhedir No, no, ya no queremos más poder No, no, ya no queremos más poder No, 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 veíтов en el mundo Es la tristeza No, no, ya no queremos más poder No, ya no queremos más poder No, no, veí Zingize No, no, veíтов en el mundo El que se llama la tristeza ¡Uh! ¡Gracias! 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 Por quemar un poquito Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla encima de nuestro grande ¡Gracias!